Caro, ¿cómo va? Bien, ¿cómo están? Recién llegada. Sí, quemadores que son. Estaba pensando, para la próxima, avisanos si te llevamos en el taxi nosotros. Y vamos todos juntos. Y cada vez que viajaste, vinimos a buscar. Y bueno, y sí, les aviso, les digo, llegó a tal hora. ¿Cómo la pasaste en Ibiza? No voy a hacer comentarios. No, pero ¿cómo la pasaste vos? ¿Te divertiste? ¿Descansaste? Y yo la paso bien, siempre. Vale, ¿hiciste playa? Bueno, ¿sabés por qué estamos acá? ¿No escuchaste? ¿Viste los portales? ¿Viste Twitter? Traté de desconectarme y no ver nada. Bueno, la periodista Pilar Smith publicó una foto tuya cenando con Nacho Viale. Sí, con Nacho en Ibiza. No creo que sea esa. ¿No estuviste con Nacho cenando en Ibiza? Parece que no soy esa la de la foto. ¿No? ¿Nacho era? No tengo idea, no sé. ¿Estás sola? ¿Viste que hubo un tuit también de Pico Monaco diciendo que pasó el fin de semana solo con amigos? Como, digamos, aclarando algo que no estaba con vos o... ¿Leíste? No leí nada, porque yo cuando viajo me desconecto de todo. ¿Leíste con Pico? ¿Leíste con Nacho? Besos. Chau, chicos. Adiós. Volvés al Bailando, ahora sí. Sí, nos vemos a la noche. Que siguen criticando tus ausencias. Ahora voy y me actualizo. Ahora te actualizás. ¿Te gustó que te reemplace Nacha? Por supuesto, la admiro un montón, me encanta. ¿No te da miedo? Mirá que a Carmen Barbier una vez le pasó que se fue de viaje, la reemplazó Polino y no pudo volver. No, lo que el destino diga. No le da miedo, digamos. No, no. Vamos a seguir tomando testos. Todos los meses, sí. Sí. Bueno, entonces, ¿Pampita sola o acompañada? Chau, adiós. ¿Cuándo vamos a conocer el nuevo novio de Pampita? Sí, ojalá algún día tenga algo para contarles. Queremos verte enamorada. Por ahora no tengo nada para decirles. Estás enamorada. Chau. Chau, chau. Adiós. Ahí está entonces Carolina Pampita Ardoín, que acaba de llegar de su viaje a Ibiza y no nos quiso contar si se vio con Pico o se vio con Nacho. Pampita la viste en exclusiva para el diario de Mariana.